¡Suscríbete al canal! Si llega a tener que adoptarse alguna medida restrictiva, lo que hemos dispuesto, lo que hemos acordado, es que tiene que adoptarse en la mínima unidad geográfica posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos decir no hay presencialidad en una provincia. ¿Por qué? Porque la realidad en una provincia es muy distinta según los departamentos, distritos o comunas. Entonces a partir de allí es importante sostener este consenso y que la presencialidad no sea una cuestión de deseo, sino de lo que nos diga la evidencia. Y hoy la evidencia que estamos construyendo con protocolos estrictos como tenemos en la escuela, nos permite sostener la presencialidad en nuestro país. Y eso es lo que tenemos que seguir transitando en las próximas semanas, analizando esa evidencia y avanzando en el proceso de vacunación, que en el caso de maestros y auxiliares de la escuela ya hemos vacunado a casi medio millón, ¿no? Un tercio de nuestros maestros y auxiliares están vacunados y eso nos permite fortalecer la presencialidad. Ahora, dígame una cosa, ¿cuántos chicos hoy en el país, no sé si lo tiene medido, cuántos chicos hoy en el país están yendo a clases presenciales? Nosotros tenemos primero un modelo de alternancia entre presencialidad y no presencialidad. En todas las provincias hay presencialidad, ¿no? Con esta bimodalidad que nos impone la pandemia porque es el distanciamiento físico, el ingreso escalonado. Hay algunas jurisdicciones que en algunas ciudades particulares no hay presencialidad, pero la regla hoy en el sistema educativo argentino es la presencialidad y es el consenso que acordamos con todos los gobernadores y con todos los ministros y ministras de educación. Ok. Significa entonces que, a contrario de lo que fue el año pasado, en el 2020, este año, digamos, lo general es la presencialidad. Y la excepción, la regla va a ser la presencialidad y la excepción no ir al colegio. Efectivamente, Eduardo, ese es el desafío, ese es el compromiso que tenemos. No importa... Pero dejando en claro que lo que estamos viviendo hoy fue posible... No importa la cantidad de casos, no importa. No, sí importa, Eduardo, la cantidad de casos, ¿no? Por eso lo que yo te digo es que tenemos que analizar toda la evidencia. Hoy tenemos una realidad de casos crecientes, pero nosotros tenemos una plataforma que se llama Cuidar Escuelas, que todas las escuelas de la Argentina van cargando los incidentes que se producen en la escuela. Y que estamos observando hoy, que la escuela está detectando casos positivos. Ahora, esos casos que se detectan, lo que nosotros estimamos por el comportamiento que está teniendo, son casos que no se generan en la escuela, llegan a la escuela. Por eso, hace algunas semanas, hubo algunas diferencias... La escuela no es contagiadora. Ustedes están viendo como evidencia que la escuela no contagia. Con protocolos es uno de los espacios que podemos seguir sosteniendo una presencialidad cuidada. Con protocolos que son estrictos. Acordate, Eduardo, que hace algunos días existía cierta diferencia, si había que relajar los protocolos, nosotros dijimos, prepáremosnos para las complejidades que vienen. Ahora, si la evidencia nos confirma que en alguna jurisdicción la realidad epidemiológica empieza a complejizar la escuela, vamos a tener que suspender en ese lugar en particular la presencialidad, pero dejando en claro también cómo tienen que mejorar los factores epidemiológicos para recuperar lo antes posible esa presencialidad. Por último, le quiero preguntar sobre el vandalismo que sufrió hoy allí en el Ministerio. Yo vi algunas pintadas, que se las puedo mostrar allí, de gente del Polo Obrero. ¿Me cuenta qué pasó? ¿Le tomaron el Ministerio? Bueno, primero que es injustificable cualquier expresión de violencia, Eduardo. Había una manifestación, como hay habitualmente en los distintos edificios gubernamentales. Siempre recibimos los petitorios, los reclamos, que muchos de esos son legítimos. Estamos transitando una situación de complejidad, estamos buscando soluciones para muchos de los problemas que hoy tiene nuestra sociedad. Forzaron la puerta, ingresaron, pintaron, se rompió el cajero automático que tiene el Banco Nación, se robaron algunas bicicletas. La verdad que a partir de allí, mi principal preocupación es que no haya una escalada de violencia, establecer los canales de diálogo para que puedan... Perdón, ¿qué diálogo? Se comestieron varios delitos, ¿no hay detenidos? No, no hay detenidos, sí está, hay un expediente abierto, está la justicia investigando las responsabilidades que se tengan que establecer a partir de lo que ha sido el vandalismo. Y eso es para nosotros un punto fundamental. Lo que para nosotros era importante es que desalojen pacíficamente el Ministerio, que no haya una escalada de violencia, eso se logró, escuchar los reclamos legítimos y venimos trabajando en una agenda que incluye fortalecer las becas, progresar, como estamos haciendo, la distribución de computadoras, pero bajo ningún punto de vista vamos a legitimar ninguna expresión de violencia. Le agradezco mucho su tiempo, Ministro, gracias por atendernos. Muchas gracias a vos, Eduardo. Gracias, eh. Dibolaje, nos metemos en el tema internacional.